Quienes quieren adoptar a un bebé o a un niño o una niña en la Argentina siempre dicen que hay que atravesar muchas trabas y muchos de ellos apelan a pasadizos, a un mercado negro, a otros países. En la provincia de Buenos Aires se acaba de aprobar hace muy poquito una nueva ley de adopción que impuso algunos cambios en el procedimiento. ¿Mejorará esto la posibilidad de adoptar? ¿Las condiciones en que los niños llegan a una nueva familia? Vamos a ver un informe y después charlar sobre este tema. Hay adultos que quieren ser padres pero no pueden. Y hay niños que no tienen padres y necesitan tenerlos. Sin embargo, satisfacer estas dos necesidades es mucho más complicado de lo que debería. Detrás de cada intento de adopción hay una historia llena de sueños, anhelos, y no siempre se trata de embarazos frustrados. Para muchos, adoptar no es la última, sino la primera opción. Pero aunque la adopción es una institución jurídica en beneficio de los niños, las dificultades para concretarla conspiran no solo contra los deseos de los posibles padres, sino también contra el derecho de los chicos a crecer en el marco de una familia. Miles de parejas se postulan por año para adoptar, y son muy pocos los chicos que logran tener los papeles básicos para iniciar los trámites de adopción. Cada provincia tiene sus propias normas procesales para tramitar el proceso judicial de adopción. Más allá de estas diferencias, para los aspirantes la historia suele ser siempre igual. Años de espera sin siquiera un llamado, constantes reinscripciones y una cantidad de obstáculos que convierten el sueño de la adopción en una pesadilla burocrática. En este contexto, la aprobación de la nueva ley de adopción busca agilizar los trámites, al menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Podrá esta nueva ley agilizar el sistema para los chicos que son los verdaderos necesitados y no tienen tiempo para perder? Muy bien, un informe para hablar sobre este tema. Estamos con la doctora Marisa Grajan. Marisa, muchísimas gracias por venir. Es directora nacional de promoción y protección de la Secretaría de la Niñas. ¿En qué puede cambiar esta ley aquí en la provincia de Buenos Aires? ¿En relación a la adopción, a facilitar el trámite, agilizarlo? No sé cómo decirlo. Bueno, a ver, es una buena propuesta la de la provincia. En parte va en línea con la propuesta de reforma en el Código Civil que nos pidió particularmente nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2010. No sé si recuerdan la apertura legislativa que ella planteó para ese año dos leyes, la de tierras y la de adopción. Y que luego ella, por supuesto muy bien criterio, cuando vino la reforma en general del Código Civil, lo que hicimos nosotros fue acoplar al texto general la reforma de la adopción. Lo que hace la provincia de Buenos Aires es tomar partes de esa reforma y hacer lo que deben hacer las provincias, que es bajarla a cada territorio y planificar cuál es el procedimiento. Ustedes saben que los procedimientos en la Argentina son de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De todos modos, aunque yo creo que está buena y que recoge algunos guantes muy interesantes, dos de ellos es ponerle un plazo al juez para que tome alguna decisión frente a la situación de niños. Si está en posibilidad de ser adoptado. Exactamente, que tienen una situación muy indefinida. Hay chicos que son más claros sus circunstancias, ¿no? Niño huérfano, que además no tiene familia, está solito, no tiene a nadie. Ese niño rápidamente tiene y debe ir en adopción y el plazo es de 30 días para que tome la decisión el juez con un plazo de 30 días más. En el caso de que, el otro caso es cuando la mamá en general, porque los papás en general no están o no son reconocientes jurídicamente hablando, la mamá toma la decisión, o mejor dicho, la mujer que ha tenido ese niño, que no es lo mismo, decide que ese niño se ha dado en adopción, entonces allí los plazos son más cortos también, y otro plazo que se establece para esos chicos que son la mayoría de los chicos con los que nosotros trabajamos, nosotros digo todos los organismos de los estados nacional y provinciales que albergamos y cuidamos de los niños sin cuidados parentales, que es un plazo, le pone al juez de 180 días para tomar una decisión. ¿Qué quiere decir tomar una decisión? Un niño que por un motivo X ha sido sujeto de una medida de protección excepcional, traducido, separar al niño de esa familia, de su familia de origen, porque allí hay algo que lo pone en situación de vulnerabilidad, ejemplo, violencia, es separado de su ámbito familiar. Va a una institución. Va a una institución pública o privada, del lugar donde sucede el hecho, del domicilio del niño, y a partir de allí empieza todo un proceso en la vida de ese pibe, no solamente un proceso judicial, y nuestra primera obligación como Estado, como un Estado además que particularmente a partir del 2003 tiene como bandera, señera en todos los ámbitos el respeto irrestricto a los derechos humanos, es primero preservar el derecho a la identidad y tener en cuenta que el derecho a la identidad lleva consigo el derecho a la historia, al origen y en la medida de lo posible ser criado por la propia familia, que esto es lo ideal para todos los niños. Me parece que esto está bueno. Yo vi unos en el informe, algunas cifras que me parece que pueden llamar a confusión y generar expectativas que no son reales. Es cierto que hay alrededor de 5.000 chicos en instituciones en la provincia de Buenos Aires en este momento. No es cierto que hay 17.000 y pico de postulantes a la adopción. Esa cifra, que hoy no es 17.000, son 19.000 y pico, es lo que se llama lote histórico. Es un compilado de cantidad de familias o personas que se anotaron para ser postulantes desde alrededor del año 95 a la fecha. ¿No fue como eliminados los que ya adoptaron o los que dejaron de tener interés? No, o los que dejaron de tener interés o los que ya tienen adopciones que tienen paternidad grande. ¿Y cuánto se estima que es la...? Son 3.000, no tengo exactamente el número. Pero alrededor de 3.000 y pico. Sí, sí, son 3.951. ¿En todo el país? En la provincia de Buenos Aires. Ah, en la provincia de Buenos Aires. Porque esos datos eran de la provincia. Son 3.951. De los 947 chicos, la cifra hoy, al día 28... ¿Hoy es 28? Sí. No, hoy es 21. No, hoy es 21. Hoy es 21, el 21 del 8, perdón, viste que estoy mía. Son 695 chicos. ¿En qué condiciones? En condiciones de ser dados en adopción. Son muchos 695 chicos. Ahora, ¿qué pasa, Marisa? Un detalle, termino. Bueno, solo de 695 chicos, solo 176 son de 0 a 4 años. Claro. Y ahí vamos a tener el problema, que es el problema de, brutalmente lo digo, la oferta y la demanda. Los matrimonios en general o las personas que quieren adoptar lo que quieren son bebés. Bebés, niños de 0 a 1, 0 a 2 y hasta ahí. Ahora, ¿y qué pasó con la criatura que pasó hasta los 4 años o más en una institución sin posibilidad de que una familia lo adoptara? Porque es cierto, lo que vos decís, es cruel la oferta y la demanda en el sentido, en este mercado, por hablarlo en términos así tan duros. Pero también es cierto que muchas veces la ineptitud de ciertos funcionarios judiciales por ahí o determinadas circunstancias hacen que ese chico termine criándose en una institución y que pierda la posibilidad de estar en esa edad en que hay más deseo de adoptar. Exactamente. Bueno, este es el problema y esto es lo que pretendemos resolver con las reformas. Digo, ¿se puede destrabar eso? Eso es la pregunta, porque hace años que se hablan de reformas a la ley de adopción. Pero lo que pasa, Mariana, a ver, vos sabés que yo estoy por la reforma hace muchos años que venimos trabajando en esto y además he sido redactora de la reforma que está en este momento incluida en la reforma del Código Civil. Y es cierto que hay un proceso donde hay que definir la situación del niño o de la niña, no solamente por una cuestión jurídica y tampoco porque haya una cantidad de postulantes esperando, sino porque ese niño necesita vivir en el seno de una familia, que lo quieran, que lo arropen, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Ahora, también es cierto que la mayoría de los chicos que en la República Argentina están 5 a 2 parentales, en instituciones, tienen familia, tienen una familia de origen y en general es una familia que está pasando por alguna situación, porque no son los mismos esos chicos, son distintas familias y distintas circunstancias y nosotros trabajamos mucho para que esa familia de origen pueda contener a este niño o a esta niña. Ahora, también es cierto lo que vos decís. Hubo algún momento, vos pensás que nosotros venimos de 100 años de patronato y recién empezamos a transformar esta realidad con un impulso muy fuerte a partir del 2005 con el lanzamiento del Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños y con la Ley de Protección Integral, la 26.061. A partir de ahí podemos decir que los niños son sujetos de derecho y que ya no son más objeto ni del juez, ni del poder administrador, ni del hogarcito, ni del postulante, ni siquiera de la mamá o del papá biológico. Lo cual es todo un trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque no hay nada más apetecible para apropiarse como objeto que un niño. Pensemos en nuestras propias maternidades o paternidades, ¿no? Pero la situación es destrabar aquello que se puede destrabar, no forzar algo que va a vulnerar los derechos de los chicos y los derechos de sus familias de origen. ¿Qué es lo que podemos destrabar? Que haya celeridad al momento de trabajar en dos líneas. O este niño o esta niña tienen alguna chance de volver a su familia de origen o no tienen esa chance. Tomar esa decisión prontamente. Y rápidamente hay que tomar la decisión de darlo esto, que ese niño entre el principio de origen. ¿Ese problema son por razones burocráticas o hay intereses ocultos detrás de esas demoras? Porque uno puede pensar, la verdad, cuál puede ser la razón para que... Es una muy buena pregunta. Hay una parte de desidia, hay una parte de desidia, de negligencia, de aquel que tiene que tomar la decisión y que no la toma. Que son jueces. Que son los jueces, parte del Poder Judicial. Hay intereses también de algunas organizaciones no gubernamentales que cobran por día por niño el alojamiento. Por tenerlos en instituciones. Exactamente. Por parte del Estado, que les pague el Estado. Que les pague el Estado, nacional, provincial o local. ¿Cuánto es lo que asigna, para tener una idea, una cuenta, cuánto es lo que asigna un Estado, el Estado argentino, mejor dicho? Entre 1.500 pesos y 2.000 y pico de pesos. Por mes. Para el caso de un chico por mes. Sí, más o menos. Eso también genera una cuestión de, vos tenés que tener al niño alojado en algún lugar, alojado con todo lo que eso implica. No solamente hospedado, ¿no? Sino alojado en un lugar que lo cuiden y que lo quieran desde algún lugar. Pero está todo muy cruzado por la cuestión económica. Ahora no podemos dejar de pagar porque... No, no sé, claro. Y también hay un mercado negro. Se sabe que hay gente, uno habla con gente que alguna vez intentó adoptar y dicen, bueno, te mandan a tal lugar, a tal provincia, a ver a fulano. El tema del mercado negro es lo peor. Lo mejor que tiene esta ley, que también es igual, exactamente igual al proyecto que nos pidió la Presidenta, y además es una de las cosas que más la Presidenta nos recalcó a la doctora Alicia Kirchner para que siéramos el proyecto, es por un lado agilizar todo lo posible sin forzar nada, porque también nos ha pasado de tratar de que un matrimonio que aspira a un niño de cero a un año, forzarlo a adoptar uno de cuatro, y eso no sale bien muchas veces. Todo es razonable, digamos. Y la otra cuestión es evitar esta colectora, que es cuasi delictiva, que es lo que nosotros llamamos la compra-venta de niños. Ir a una provincia, aprovecharse de la vulnerabilidad de una mamá. Sí, muchas familias incluso están yendo a Haití, por ejemplo, donde hay otro sistema de adopción. Conozco varias familias que han adoptado fuera del país. Bueno, sí, ese es otro tema, porque además es algo que está prohibido por nosotros, porque en la Convención sobre los Derechos del Niño nosotros hemos vetado, o reservado, hecho reserva... No, lo que está prohibido es que venga un extranjero acá, pero ir un argentino a otro país, ¿también está prohibido? No, es que está prohibido. Está en la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 21, a partir del inciso B, para hacia abajo, hay una reserva del Estado argentino que dice que en la Argentina no hay adopción internacional. La adopción internacional es si hay un niño extranjero adoptado por argentinos o viceversa, sigue siendo adopción internacional. Pero la pregunta es la siguiente, a nosotros que nos ocupan y nos preocupan los niños que están en instituciones, obviamente también nos preocupan los postulantes, pero nuestra preocupación son los niños. Que tengan una familia. Y nuestra obligación como Estado es garantizar los derechos de ese niño, que se tienen que compatibilizar con el anhelo de padre, el deseo de padres de otros. Ahora, si los que se van por la colectora también atrasan a los que están esperando en aquella fila que vimos en el informe. Y además hay que pensar, y esto es un tema para charlar en otro momento, si quieren, cómo se hace para fundar un lazo filial, amoroso filial, sobre la base de la compra-venta de un niño. Clarísimo, ese es el tema. Doctora, muchísimas gracias por haber venido, ha sido clarísimo de Marisa Grahan. Nos vamos a un corte, en un ratito volvemos.